Sí, sí, mira esa belleza, mira esa belleza. Acaba de pasar Pascua, los conejitos andan por ahí traviesos todavía, ¿verdad, linda? El chocolate sigue a todo y más en jueves, porque los jueces culposos son chocolatosos. Perdón, 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 no se vayan a envenenar, uno tiene que probar, no sea que hagan mal. Tengo un par de catadores, unos 10 catadores en este lugar que han venido probando poco a poco para que no nos envenenemos con esta receta, ¿verdad? ¡Qué rico! Una gelatina de chocolate delicioso. De conejito. Y así como ven los ingredientes, así de sencillo está, no necesitamos hacerle gran cosa. Realmente es una gelatina de chocolate. Les quiero decir que si por alguna razón no les gusta este chocolate porque lo llegan a sentir muy dulce, pueden utilizar chocolate amargo o semi amargo y también queda delicioso. Pero sabes, no le hagan casualidad y háganlo de este, que es buenísimo. Hagan este, exactamente. Háganle casualidad. La buena, la buena, la buena es esta. Lo primero que tenemos que hacer es, tú, Mau, puedes abrir cinco sobrecitos de grenetina y los ponemos por acá. Y tú por acá, Luzma, ayúdame a vaciar la mitad de la jarrita. ¿Estos son todos los ingredientes? Sí. ¿Qué es esto? Esto es crema, de esa crema semidulce, de la que usas para batir. Y aquí tengo 300 mililitros de leche. Me adelanté un poquito, puse la leche a hervir un poquito antes. ¿Quieres ponerle un tantito más? ¿Tantito más? Porque luego no nos da tiempo, ¿no? Tenemos que terminar toda la receta y se tiene que calentar muy bien. Lo veo bien. Lo veo muy bien. Muy bien, perfecto. Lo veo muy bien. En este punto, aquí tenemos leche, crema para batir y vamos a agregar un poquito de vainilla. ¿Me ayudas? Sí, claro. Esencia de vainilla. Cuando empiece a hervir, entonces le vamos a agregar el chocolate para que se funda solito y todos esos pedacitos chiquititos de chocolate delicioso queden atrapados en la mezcla. Le rasqué cañón al cheque ya. Ándale. ¿Pero qué creen? Tenemos lo primero que hay que hacer cuando vamos a hacer una gelatina es hidratarla. Exacto. Sí, es cierto, ese punto. Eso es bien importante. ¿Qué pasaría si pongo aquí la grenetina? ¿Grenetina? ¿Grenetina? Haría como grumos. ¿Cómo se debería hacer? ¿Grenetina? ¿Grenetina? ¿Tú me dices hasta qué cantidad? Por eso, gre. Es como dos veces la cantidad que le pones. Ah, ok. ¿Cómo ahí? Híjole, Cristian, no me tienes paciencia. Sí, se hacen como grumitos de estos duros de grenetina. Exacto. Pues corres el riesgo de que no se active bien la grenetina y que además le queden bolitas, pero pues mucha gente sí lo usa directamente en el agua caliente. Ya con eso. Ya con eso. Gracias. ¿Me ayudas, Mau, a meterla un minuto al microondas para que se funda? Se conectan desde Guadalajara. ¿Cómo les va en Guadalajara? ¿Qué tal está el calorcillo por allá? Porque aquí en México, uf, ¿qué tal? Los días están deliciosos. En Oaxaca. Yo acabo de estar en Oaxaca hace poquito. ¿Qué playas hay en Oaxaca? No, es que viva México, la verdad. Yo necesito ya volver. Yo necesito que me lleves. Ándale, váyamonos. Vuelve y lléveme. Váyamonos. De a poquito, de poquito, los de Guadalajara son guadalajareños. ¡Mexicanos! ¿Sabías? Guadalajareños. Oigan, voy a estar dando función en Puebla, ¿eh? Por favor, que chulas se conectan. Voy a estar por allá para celebrar a las mamás, 11 de mayo, con Odín Dupeirón. ¿Cómo sientes? En los cabos, los están viendo también. No, a él sí no lo ubico. ¿No ubicas a Odín Dupeirón? No, no lo ubico. Yo te voy a ir a ver. ¿Vas a venir a Puebla? Sin duda, todos vamos a Puebla. Ándale. Todos vamos a Puebla. Ok, podemos empezar a derretir el chocolate, pero lo quiero poner aquí como para que no se pase de calor. Fíjense, hay dos opciones. O pueden comprar el chocolate de leche a manera de barrita y lo pican, o lo pueden comprar a granel para que le salga un buen animalito. O en forma de animalito, como ustedes quieran, pero bueno, el chiste es que lo vamos a poner aquí. ¿Y por qué no lo pones acá de una vez? Pues, porque lo que quiero es que como que se empiece... Quieres que se vea muy cañona la receta, con muchos pasos, ¿no? Sí, quiero que se empiece como que a templar, sí, pero no se la agregues toda para que se siga calentando la leche mientras esto empieza a fundirse. Lo que pasa con el chocolate es que es muy delicado. Ahí voy, linda. Y a veces el chocolate, por ser tan delicadito, se empieza a... Ándale, muy bien. Vamos a esperarnos ahí tantito. Se empieza a quemar. Así que, si dejamos que la leche y la crema... Es muy delicado, ¿no? Sí, agarren su punto de ebullición, que se calienten muy bien. Vamos adelantándole, fundiendo. Los conejitos y así los antojo. Ajá, exacto. Porque al mismo tiempo van viendo cómo se derriten así. No, no, no. Qué cera y más culposo. Vamos. Híjoles. Mau, que te late si íbamos probando lo que... ¿Cómo? Pero ese trabajo no está hecho, niños. Ya llegué. Ya, ya sé, ya sé. ¿Qué es? En la cocina te la pasas probando también, la verdad, un poquito, ¿no? Yo sí. Ahí es donde yo respondía, no, linda, ¿cómo crees? Nunca probaría esa gelatina. ¿Ves? Nos está ayudando a facilitarnos el trabajo. Te digo que hoy sí le vine a rascar al cheque, mira. Vean, no más. ¿Quieres hacerlo tú? Ay, amada, me hago. ¿Le pongo más leche caliente? ¿O con esta? Con esta. Lo que estamos haciendo ahorita, si fuera una preparación como de pastelería tradicional, se llama ganache, que estamos poniendo... Para que te den ganache. Ganache. Es que esto es un ganache. Estamos conectados, Cristian, tú y yo. Es una salsa, una trufa. Ganache. Esta también se usa... ¿Ven que una vez les enseñé a hacer la rosquita de pastel de conejito chorreado? ¿Ah, sí? Esa salsa. Esa sí, a mí se me olvidó. Esa salsa se hace así, pero normalmente se utiliza la misma cantidad de crema que de chocolate, así que esta es más crema que de chocolate. ¿Qué estás haciendo, Mauricio? Nada. ¿Qué te pasa? Yo te comí la gelatina. Te estás adelantando muchísimo. No, yo no fui. Mauricio, yo no se me antojó tu pedazo. Yo no fui. Cuéntate uno. Oigan, ¿saben que ya va a regresar hoy al chef? ¡Eh! Así que si a ustedes les interesa y no sabes nada de cocina, visita las redes sociales del programa e inscribite para el gran casting en la Ciudad de México. Ajá, está buenísimo. Ajá. Puedo decir muy bien mi mención si me sigues dando de comer. Déjate dirigir por uno de los expertos como Linda. Exacto. Y demuestra que tú también eres capaz de cocinar lo que sea sin saber nada. Exacto, exacto. ¡Qué único! Oye, ¿saben que ese programa me encanta? Está buenísima, Mauricio. La neta está súper rica. Me gustó. Esa es una gelatina muy buena para cualquier temporada del año porque es tan calórica que en invierno también aguanta. Oye, dime algo, ¿por qué me sabe un poco a vino? No sé, por el chocolate. ¿Sí? ¿Es como el tipo de chocolate o qué? No puede ser. Porque no está en vino nada, nada. No, nada. Oigan, de verdad, háganla. Viene el Día del Niño próximamente. Les recomiendo que estas... Se me hace que es una gelatina bastante económica. Está deliciosa. Pueden sacar marmaja para comprar un buen regalito el Día del Niño. Claro. Ya lo vi, ya les voy a encantar porque no conozco. De comprar el chocolate, quizás, el chocolate nunca es tan económico, pero rinde para muchos. Y si hacen unos vasitos chiquitos o en esos moldes como de paleta, pueden vender sus paletas o le quitan un poco de grenetina, lo vuelven un mousse, también queda súper. Ah, quitándole grenetina. Sí, le bajamos a la mitad la grenetina y esponjamos la crema en la batidora. No conozco un solo niño, linda Cherem, que no le guste este chocolate del conejo. Vino Sabina. Ah, no, de la cabina vino Carlita. 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 Gracias, aquí. Mira, Carlita. Nada, Carlita, anímate. Vente. Vente, chaparrita. Oye, quiero decirles quién nos habla todos los días por aquí. Todos. Ven, Carlita. Lo mereces y medio, mira. Ah, perfecto. Carlita, qué honor. Todo, todo. Qué amable. Los huevos más bonitos de la producción los tiene Carlita. Oigan, déjenme, perdón que los interrumpa, tengo que aprovechar para decirles una cosita más. Bueno, el sabor de esta gelatina está sutil a chocolate, o sea, no es empalagoso. Si a ti te gusta mucho más chocolate, ponle otros 200 gramitos de chocolate para que quede un poquito más. Está bien. Perfecto. Más amarradora. ¿Qué te pareció, Carlita? Ya estás harta de que no te lleve nada a cabina y decidís enjar. 200 gramos más. ¿Va? Y un conejito. Bueno, hágan esta súper gelatina. Gracias, linda. No, gracias a ustedes. Deliciosa como siempre. Oigan, un tip más rápido. Un tip, un tip. Dígalo. Para su molde, agarren un poquito de aceite de maíz o aceite vegetal, lo untan muy bien en su molde para que no se les vaya a pegar. Ah, puede ser del... Y así ya no se nos pega en ningún lado la gelatina. Sí, claro. Se resbala. Se resbala. Se resbala, se resbala. Vamos a agregar aquí mismo la grenetina. Aunque ya terminó tu tiempo, pero no te preocupes, aquí seguimos. Agregar. Perfecto. Ya estamos. Gracias, linda. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.